El pan más fácil y sin amasar, mejor conocido como focaccia. Vamos a agregar en un bowl 450 gramos de harina de trigo, la normal, junto con 10 gramos de sal, 5 gramos de levadura seca y 350 gramos de agua. Revolvemos muy bien hasta que nos quede este tipo pasta, la cual vamos a refrigerar por 24 horas. Después de este tiempo ya podemos ver como se ve mucho más lisa y mucho más elástica y la pasamos en una sartén. La dejamos reposar por otras 4 horas a temperatura ambiente para posteriormente agregar aceite de oliva e irla pinchando un poco con las yemas de los dedos. Así de esta manera. Pasamos a un horno a 200 grados centígrados por 20 minutos y desmontamos. Lo partimos y así es como obtenemos...